Bueno, me voy a acomodar aquí. Antes que nada, ay chicas, sé que ha pasado muchísimo tiempo que no les he grabado video, pero pues tengo mis razones. Y pues anyway, les quiero grabar este videito súper rápido. Lo estoy grabando hasta con mi teléfono, que no estuve preparando ni luces, ni cámara, ni nada. Pero quería pasar por aquí para saludarlas, espero que estén bien. Y pues este videito les quería mostrar unas compritas que estuve haciendo en Victoria's Secret. El video que yo les había subido de lo que es, ¿verdad? La ropa de pink que yo utilizo. Muchas personas les gustó, me estaban haciendo muchas preguntas, pero yo no he estado activa en el canal contestando. Creo que algunas sí les llega a contestar, otras no. Así que me disculpan, pero pues para las que tienen dudas acerca de las ropas, para que ustedes vean como evidencia que yo sigo comprando. Y pues me estuvo llegando una orden bastante grande que estuve haciendo. Esta es una de las bolsitas. Creo que esto fue un legging que me estuvieron enviando aparte, porque no estaba disponible. Voy a abrirlo. Pues que no estaba disponible a la hora de que yo esté enviado, ¿verdad? Lo que viene siendo la caja grande. Y pues sí, chicas. Les quiero mostrar, ¿ves? Fue el papel con un solo aire. Mírenlo aquí. Así es como vienen los leggings empacados de ellos. Y otra cosita es que yo voy a tratar de subirle este video antes de que sea Black Friday, para que así aprovechen y vean estas ropas. Porque estoy segura que para el Black Friday, ellos siempre ponen especiales. La mayoría de los especiales de ellos de ese día, es como que los leggings los ponen a $25 y así. Y pues pueden aprovechar porque pues el precio regular de ellos es de $45. Mírenlo aquí. No sé si el teléfono logra enfocar, pero pues ahí está. Y miren el legging. Yo siempre los compro side medium. Me gusta que esta parte de aquí es como si fuera tipo faja. Es bastante ancha la cintura. Miren, es de aquí hasta acá. ¿Ven? Mírenlo ahí. Las letras de pink son en tono así como amarillo chinita. Y como les había dicho en el video anterior, yo siempre los compro en color negro. Que por cierto, tengo esta camisa que no es negra. Es gris y es en tono rose gold que dice pink. Creo que esta fue una de las que les estuve mostrando en el video pasado de pink. Y pues la próxima es una caja súper grande. Yo estoy sentada aquí en el piso porque no puedo hacer nada de fuerza, pero... Voy a abrirlo con calma. Ok. Me estuvieron enviando... Ok. Esta tarjetita. Anteriormente ellos no me enviaban esto. Estos esto es una muestra de uno de los perfumes de ellos. El tis. Ya yo lo he olido, lo tenía anteriormente y sí me gustó. Lo próximo que les voy a mostrar es otro legging. Vamos a ver cuál es este. Este me encantó. Este fue de los nuevos que ellos estuvieron sacando porque ellos siempre están cambiando la mercancía de ellos. Y estos fueron de los últimos que ellos sacaron en el momento que yo hice la compra que en tonos así violeta. Es como un degradado de violeta a como... ¿Qué color es este? Como un azul. Está bonito. También es negro. Este color medium. El precio es de $45. Como les digo, me encanta esta parte de acá arriba. Son súper cómodos. Lo próximo... ¡Oh! Esto es una suerita. Esta costó $42.95. Ahí está el precio. ¡Oh, my God! ¡Qué bella! Es una suera finita. Fíjate. No sabía que era tan finita porque yo la cogí pues para lo que es invierno. Esta es en el size small. Miren qué bella es en la parte de atrás. Es finita pero me gusta. Fíjate a pesar de que es finita porque tiene hoodie. Miren. Love pink en color silver. Tiene el gorrito. Y pues a pesar de que es finita pues la puedo usar ¿Verdad? Debajo. Y después me pongo el cobo. Este es un legging. Creo. Sí. Miren qué bello el color en el lado. Donde dice pink. Color rosa fucha. Me encanta. ¡Oh! Miren. Estuve comprando... Comprando... Este... Deja a ver cuál es esta. ¡Oh! Esta es mi crema favorita pero de la tienda Victoria's Secret que es conjunto con ellos. Pero ustedes saben que ellos tienen su fragancia de pink y su fragancia de Victoria's Secret. Pues mi favorita de ellos es la Pure Seduction. Mirenla aquí. Llevaba yo creo que como más de... Baby como un año y medio sin esta cremita. Y pues por vaga no la había comprado porque cuando hago la orden siempre se me olvida. Y cuando he ido al mall y eso pues no la cojo porque... Igual no voy a entrar ahí nada más por coger algo. Porque realmente me gusta lo que es comprar siempre online. Cuando voy al mall no entro ni a la tienda. Miren esta camisa qué bella. Esta cuesta 35 dólares. Es gris pero miren abajo. Qué bella. Es con un degradado como un rosita violetoso. Miren la parte de atrás. ¿Cómo es? El tamaño de esta camisa es X-Mall. En cuanto a los size como pueden ver varían. Lo que es la descripción de cada producto en la página de ellos indica el tamaño de la ropa. Por ejemplo esta sí. Cuando yo abro la descripción. Oh miren qué bonito. Tiene el logo de pink en la parte al frente también. Cuando tú abres lo que es este... Pues el producto que vas a chequear lo que es la información. En la descripción te dice si es oversize o no. Si es oversize yo trato de cogerlo en talla small. Si quiero que me quede un poquito más ajustado X-Mall. Pero pues casi siempre las coge small porque me gusta que me queden sueltas. Entonces los leggings siempre los cojo en tamaño medium. No importa. Siento que eso corre del mismo size siempre y small. Me sirve el size small pero no me gusta porque al quedarme apretado en el cuerpo lo que hace es que se ve un poco. O sea es como la ropa interior como que se transparenta. Si lo cojo medium pues no pasa eso. Por eso siempre cojo size medium para que me quede un poquito suelto y no se mire nada para adentro. Esto es una camisa. Pues mira sirve para el legging aquel que tiene este color. Miren es manga larga. Esta tiene un costo de $36.95 y la cogí en el tono medium. ¿Por qué la cogí en el tono medium? Porque este dice relax fit que es como que un size regular. Así que lo tiendo a coger pues lo que es este el tamaño medium para que no me quede muy ajustada. A mí siempre me gusta que la ropa me quede cómoda. Este es otro legging. Este es negro. Y esto que ven aquí es brillosito como pueden ver. Es gris pero en tono metálico. Size medium. A un precio $45. Lo próximo es más. Miren para que vean lo que les dije ahorita acerca de la crema. Esta es de la línea de Kim. Y es la única que me encanta así de que oh my god. Tengo que tenerla. Es la Warm Cossy. Mírala aquí o como se llame. Este tiene un olor a lo que es vainilla. Es soft vainilla. Coco. Este toasted coconut y passion fruit. Esta me encanta muchísimo. Y compré. Aquí tengo otra de las cremitas de Victoria's Secret. Y ellos empacan todo súper bien. Mírala. Míralo cómo viene. Mira. Trajo la bolsita aquí. Además trajo esta mierda aquí también. Y esta es por seduction. Yo compré dos. ¿Por qué? Es que me la acabo súper rápido. Y casi siempre lo que viene siendo el serín extra. Y me dura más tiempo. Ay, vindo. ¿Pero qué tal esta caja de aquí? ¿Qué es esto? Lo que le está diciendo es que el Body Mist me dura mucho más que la crema. Como esta es mi favorita, compré dos cremas y un Body Mist. Se los muestro ahora. ¿Qué es esto? Oh, miren. Yo estuve comprando esto que es el kit para limpiar las botas que les había mostrado. Deja ver, no fue en el video anterior o sí. Anyway, yo les estaba hablando acerca de que yo compro también en la página de Victoria's Secret o la de Pink. Esta marca y este es el kit para limpiar las botas y también las chancletitas que les había mostrado que había sido una peach y una negra. Si no la han visto, en la descripción de este video les voy a estar dejando el video anterior para que pasen y lo vean. Este es el kit completo. Trae el cepillito. Esto son tres steps y otro más aquí que me imagino que eso es para, pues, tallar así lo que viene siendo, pues, las botas y eso. Oh, my God. Falta un montón. Aquí tengo otra cosa. Vamos a ver qué es esto. Esto. Oh, ¿ves? Aquí está el mix. ¿Ves? Que lo empacan bastante bien. Mira, esto es como un tipo Ziploc. Por si se vira, no dañe, ¿verdad? Lo que viene siendo con los demás productos. Míralo aquí. Este es mi favorito. Huele súper, súper rico a fruta. Ese sí que de verdad me encanta. Este es un poquito empalagoso porque es como que vainilla, pero no huele tampoco así como a cupcake. Sí es olor a la vainilla, pero a la misma vez como fresco. No sé si me explico. Oh, my God. Esta. Qué bella. Es una camisa. Mírala aquí. Estas yo las compro en el Size X Mall y el precio fue $35. Estas son oversized. Estas son así como que estilo hombre de hombre. Y me encanta comprarlas así porque como los leggings, pues, son ajustados, pues, me gusta que la parte de arriba esté suelto. Mira la parte de atrás. Dice Love Pink en la parte de al frente. Tiene el logo de Pink también aquí. Me encanta. Ay, business. Yo compré un montón. Yo me he fijado en algo. Ay, business. Yo dije, ¿qué es esto? Estos son ropa interior. Los panties también que yo compro de ellos. Estos yo los compro en size medium. Eso es un paquete, este, en especial que ellos tienen de compra 5 por 30. 5, sí, 5. Aquí está el otro. Son 5 por 30. Y, vamos a ver, esto tiene que ser un jury. Yep. Miren. Esta es una suerita. Manga larga para invierno. Trae gorrito. Y es así. En la parte de atrás. Miren qué bonito. Este, creo, ¿cuánto es? 42. Lo próximo. Es una camisa. Esta es así militar. Me encanta mucho también lo que viene siendo el color militar que ellos utilizan. La combinación me gusta mucho. Esta es hay X-Mall y el coste es 35. Otra más. Esta es otra camisa. X-Mall. También cuesta 35 dólares. Miren la parte de atrás. Esto tiene que ser el mist de la crema de vainilla. Vamos a ver. Sí. Miren. Ven. Eso está súper bien. El hecho de que empaquen las cosas bien. Mirenlo aquí. ¿Ves? Que es en combinación con esta. Y de esta solamente cogí una crema porque como está en más fuerte el olor, pues no utilizo tanta crema. Va en conjunto ahí del mist. No necesito cómodo. Oh, estuve comprando un brasiel. Les tengo que ser sincera en cuanto a los panties y los brasieles. Volví a comprar, pero últimamente ellos no tienen la misma calidad en esos productos. Los panties se rompen rápido y los brasieles también. Miren, este yo estuve comprando. Yo utilizo 38C. 28C. De verdad, este costó. Deja a ver. Han 35 dólares. ¿Vale? Sí son cómodos, pero pues la calidad en verdad, no sé si soy yo la única que ha notado eso. Ha bajado y se rompen súper rápido. Mandé a comprar dos brasieles si no me equivoco y varios paquetes de panties por lo mismo que se me rompen súper rápido. Y creo que esta va a ser la última vez. Si se vuelven a romper rápido, no los voy a comprar más nada. Esta es una camisa manga larga, negra. Esta es en el size medium. La ven así grande, pero cuando tú te la pones y a la vez que la daves, queda bien. Ok. Esto es otro paquete de panties. También son size medium. Y estos son de los bondos que ellos tienen. Tú los puedes coger solos como los puedes coger en paquetes así como yo los tienen. Yo los cogí esta vez así. Entonces, todavía queda. Ya, me duele la espalda. Lo próximo es... ¿Qué es esto? Ok. Una camisa negra, gris abajo. La parte de atrás gris. Esta cuesta $39.95. Es más carita porque es como este material así nuevo que ellos tiraron. Que es este silver. Es que no sé cómo... Como brilloso. Y cuando son así, a veces le cambian el precio un poquito más cara. Mira, este es otro legging. Love pink. En diferentes colores las letras. Y este es $45. Ya saben, size medium. El otro brasier que estuve comprando. Este es en $38. Como les dije. Mirenlo aquí. Está bonito. Me gustó mucho. Pues, ¿qué dice pink? Pero, pues, vamos a ver la calidad. Esto es otro paquete de panty. Estos son... Eran 5 por 30, creo. Esta tela es más finita. Estos me gustan más que los otros, pero pues... Los cogí también. Esta es la última pieza como tal de ropa. Esta es... Ah, no. Esto es un legging. Ay, Dios mío. Miren. Es como gris. Este no es negro. Este es gris. Y tiene estas letras aquí. Como militar. Pero entre gris y blanco. No sé por qué cogí ese. Como que no me gustó mucho, pero... Muy bueno. Ok. Aquí le voy a sacar lo último. Esto fue lo último que estuve escogiendo. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Qué hermosa. Me encantan. Estas yo las compro size 6. Y pues sí, chicas. Eso fue todo lo que les quería mostrar. Voy a terminar el video porque tengo la espalda. Que ahora va a ser un problema para el medio de aquí. Pero... Pues espero que se hayan entretenido. A las que estaban esperándome. A las que me han inscrito. Para saber cómo estoy. Aquí estoy jodida. Pero pues... Pues les grabé este videíto. Para que por lo menos me vieran un ratito. Y pues ahora pararme de aquí. A ver cómo lo hago. Anyway. Espero que lo hayan disfrutado. Las veo en un próximo video. Cualquier cosita. Me dejan su comentario. Ya saben que no estoy muy activada por aquí. Pero voy a tratar de contestarles. Así que... Las veo en un próximo video.